Paranormal, normal, normal, normal. Se recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-107-3. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-107-3. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Bueno Héctor, ¿cómo estás? Mirá, acá te va la historia. Resulta que yo, cuando era más chico, era un pibe, tenía 19 años. ¿Viste? Yo estaba, fui a visitar a mis parientes en un pueblo que yo vivo en Montevideo. Fui a visitar a mis parientes en un pueblo de Santa Lucía, Canelone. Y hay un jardín en particular, que ese jardín, ahí, bueno, siempre se contó que pasaban cosas, no sé qué. Y una vez, en una fiesta de una escuela, estábamos todos así, no sé qué, mirando el acto de mi sobrina, la más chica. Y en el jardín ese, donde estaba el acto de mi sobrina, donde iba mi sobrino, mi tío me dice, mirá para la ventana. Y cuando miramos para la ventana, el fantasma de una nenita, con los ojos todos blancos así, y toda pálida la nenita. Y le sacamos fotos y todo, ahora yo voy a averiguar, tratar de mandarte las fotos, a ver si no se perdió en esas fotos. Y después, esta otra noche, también, en ese mismo jardín, yo venía, salía de trabajar, porque salía a las 10 y media de la noche. Y mientras que llegaba, eran las 11, no sé qué, y a media cuadra del jardín, también, aparecía la nenita en el jardín. Todo el mundo que pasa, ve a la nenita, o ve a un gordo, un viejo, viste, que también, bueno, resulta que en el tiempo de la dictadura uruguaya acá, ese jardín, y en ese jardín se puso presa gente, y todas las manos, no sé qué, y al parecer habrían matado a una familia ahí, el espíritu de la nenita quedó ahí. Bueno, fuerte la historia para empezar. Bienvenidos, bienvenidas, 10 de la noche, 28 minutos, este es el ritual. Esto es Trasnoche Paranormal. Yo me llamo Héctor Rossi, hoy usamos en Twitter, Numeral Frío Paranormal. Si estás ahí, ya podés empezar a reportarte. Héctor, te estoy escuchando desde dónde, en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad estás. Numeral Frío Paranormal. Numeral Frío Paranormal. Estoy en vivo en Bebana Radio, www.bebanaradio.com www.bebanaradio.com Quiero que te reportes en vivo. Estamos en la app de Bebana Radio. Descargate gratis, Bebana Radio, desde App Store o Google Play. Estamos en vivo en Radio Concepto 95.5. En qué ciudad, en qué pueblo, en qué localidad, desde dónde nos escuchás. Por Radio Concepto o por alguna de sus repetidoras. FM 95.5 Estamos en vivo en Facebook, www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal Como si esto fuera poco, también estoy en vivo en Instagram, en arrobahectorlocutorok Arrobahectorlocutorok Hoy hay Historia Central Estreno El título de la historia El videocassette maldito Seguramente vos recordás La época de los videoclubes De las películas En VHS Y una especie de leyenda urbana Que hoy se empieza a transformar En realidad Un video con una maldición ¿Ustedes sabían Que en la década del 80 Se hablaba de una secta Satánica en Buenos Aires Que colaba videos Satánicos justamente De sacrificios En los videoclubes Que tal vez vos ibas a alquilar Una película Y que cuando ponías El videocassette Lejos de ver Esa película que habías alquilado Eras testigo Involuntario De un rito satánico ¿Lo sabías? Hoy vas a escuchar La historia En primera persona Pero además En un minuto Jorge Luis Zubdorf Que presenta Inexplicable El programa de History Que se estrena muy pronto Y del cual yo también Voy a participar Se viene inexplicable Y en un minuto Jorge Luis Zubdorf Nos adelanta En exclusiva De que va Quédense con nosotros Azul Virenbaum En vivo Bienvenida Hola Azul ¿Cómo estás? Hola Héctor Hola a todos Hola a todas Muy 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 Buen martes Qué lindo es reencontrarse Aquí al aire Detrás noche Paranormal Una vez más Hoy vamos a hablar De El Machu Lanú Bueno La verdad es que La cantidad de personajes Mitológicos En España Es abrumadora Y sobre todo En lo que son Las zonas de la Galia Y del País Vasco En parte por estar Muy influenciados Por los antiguos celtas Porque bueno Ya sabemos que los celtas Poseían una mitología Fantástica Súper abundante Así que les voy a ir Trayendo semana a semana De a poquito Las criaturas Y las bestias De todas estas zonas Esta noche nos toca El Machu Lanú Que es quizá El ser más siniestro De todo el bestiario español Es también llamado El Lanú Así a secas Y este personaje Bastante siniestro Perduró en la memoria De los vecinos Y de las vecinas De las Urdes Y hoy en día Forma parte Muy muy importante De su folclore De hecho En el carnaval Urdano Que se realiza Todos los años El carnaval De Extremadura Es uno de los disfraces Más comunes El disfraz Del Machu Lanú Criaturas mitológicas Que acechan Por las noches Quédense Prendidísimos Y prendidísimas A Bebana Radio Y a Concepto 95.5 Que en breve Les cuento La historia De este ser El Machu Lanú Les paso Mis redes sociales Por si me quieren seguir Por si me quieren mandar mensajes Por si me quieren contar Que les van pareciendo Mis informes En Twitter Y en Instagram Arroba Azul Viren Gracias Azul Querida 10 de la noche 34 minutos En la República Argentina Twitter Usamos Numeral Frío Paranormal Numeral Frío Paranormal Pueden reportarse Como Zulma Como Rubén Como Agustín Como Ariel Gauna Como Antonio Numeral Frío Paranormal Como Alia Azul Como Juan Pablo Una noche tétrica Ideal para escucharlos Por Bebana Radio Numeral Frío Paranormal Hoy Carolina Oliva En vivo Con nosotros Carolina estás Hola buenas noches Soy Carolina Oliva Esta noche Les tengo preparado Una entrevista Con Mark Mark Giovanni Es un chico Que habla sobre El lenguaje de la luz Los espero Esta noche Y eso será En un minuto Nada más Con Carolina Oliva 10 de la noche 35 minutos Tengo el adelanto De la historia Estreno Pero lo voy a guardar El Videocassette Maldito Lo voy a guardar Para en unos minutos Ponerlo al aire Porque ya está él Conectado por Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Nos pueden seguir Ahí en vivo El que es Productor de televisión Documentalista Dramaturgo Y mucho más Recientemente Se presentó El programa Que se estrena En horas nada más Según el país Se estrena En una fecha Diferente Pero todo es Muy pronto Y hablamos De inexplicable Pero la versión Latinoamericana Con el cerebro Detrás del programa Que es Jorge Luis Subdor Que está en vivo Con nosotros Hola Jorge ¿Cómo te va? Buenas noches Héctor Buenas noches a todos ¿Cómo están? Qué frío Se vino el frío Con todo ¿Viste? Frío paranormal Sí Totalmente paranormal Sin duda Hoy lo podemos decir Ya hoy lo podemos decir Se viene inexplicable Latinoamérica Y es Me imagino que de este año 2021 Uno de los sucesos ¿No Jorge? Y yo espero que sí Que lo sea Que todos nos acompañen Fueron Empezamos a trabajar En este proyecto En el mes de septiembre Creo Que es un proyecto Que para mí es maravilloso Porque Creo que vos me vas a entender Y todos los fanáticos Del misterio Me van a entender Yo siento que es el Creación o no moderno Bien Sí Perfecto Ese programa que hacía Jack Palance Hace 20, 30 años Donde nos iba contando Misterios de diferentes cosas Yo creo que es eso Con una vuelta de tuerca Más compleja Con los temas Con otro tipo De tratamiento Pero creo que va Por ese lado Y nada Fue todo un desafío De preparar este programa Sentado acá ¿No? Porque con el tema De la pandemia Yo usualmente Estoy acostumbrado A viajar A recorrer los países A estar acá Con los entrevistados A hacer cosas Que realmente esta vez No pude hacer Salvo en Argentina Por supuesto Así que Este fue un desafío grande Para que se den una idea Fueron más de 100 entrevistas Con equipos locales En cada lugar Mucha, mucha gente Trabajando Creo que hubo como 200 personas Si contamos Todos los países Las dramatizaciones Las recreaciones Que se hicieron Que eran Que terminaron siendo Como mini películas O sea Hubo mucho, mucho Mucho laburo Y estamos todos Súper contentos Esta es la versión Latinoamericana De un programa Que ya existe Hace varios años ¿No? Esta es la versión Latinoamericana De un programa Que existe En realidad Hace dos años El programa original Es el programa Que conduce Que conduce William Shatner El Capitán Kirk De Viaje a las Estrellas De hecho Hoy estuvimos En una conferencia De prensa con él Y esta versión local La va a conducir Un actor Colombiano Estadounidense Que se llama John Leguizamo Que es este Nada Ha hecho Películas Que no lo podés creer O sea Participó No sé En Carlitos Way Participó En John Witch Participó En Moulin Rouge Participó En Hay una Que a mí Me encanta Que acá creo Que se llama Algo así Como el fin De los tiempos De Happening De un director Que nosotros Pensamos en él Después de esta película Que es este Yalaman El director De Sexto Sentido También Bien Y Leguizamo Tiene un rostro Misterioso También En general Su cara Y su gestualidad Ayuda al misterio Totalmente Totalmente Tiene una cuestión Muy latinoamericana También Nosotros somos Muy amantes Del misterio Y creo que estaba bueno Contar estos temas Desde nosotros Y obviamente Todos los temas Que tocamos Son temas Latinoamericanos Hay temas Hay temas De por supuesto Argentina De Uruguay De Chile De Perú De Colombia De Ecuador En el medio Que me volví De México De Brasil Hay un montón De temas De diferentes países Y temas Que son como De todos los países En general Y lo que buscamos Fueron Narradores E investigadores De cada uno De estos países Y vamos a ir Hablando de temas Súper abiertos Y súper dispersos Bueno Y uno de nuestros Entrevistados Por supuesto Es el señor Héctor Rossi Que yo creo que es uno De los más grandes Narradores que hay Y tenía que estar ahí Vamos todavía Gracias Jorge Gracias Sí yo la verdad Que súper contento Fue una de las cosas Que más me costó guardar De esos secretos Viste que no podés contarle A nadie Con lo que a mí me gusta Hablar En diciembre Fue el año pasado Pero me lo guardé Me lo guardé Se habrán dado cuenta Que me lo guardé Obviamente Yo te voy preguntando Y vos me dirás Qué cosas se puede adelantar A ver Principio Fechas Porque según el país Y la región Tiene distintas fechas De estreno Es un poco Un caos Eso Un caos para mí Creo que es Una estrategia Están estrenando En lo que ellos Consideran el mejor Estreno por país Pero siempre era más fácil Decir Es tal día Tal hora Claro En este caso Eso no ocurre El programa estrena Por ejemplo En México Mañana Mañana A las 9 de la noche Era México Si no me falla la memoria Ahora podemos chequear En Argentina Se estrena El sábado 22 A las 22.45 de la noche Bien O sea Para nosotros Este sábado 10.45 de la noche Se estrena Inexplicable En History Exactamente Y después En Colombia Que sé que hay muchos Colombianos Que escuchan Este programa Se estrena El domingo A las 22 Si no me falla la memoria Ahora voy a buscar bien Los horarios Y pegamos los horarios De estreno De todos los países Ecuador va a estrenar En el mismo horario Que Colombia Imagino que Chile Estrena con nosotros Pero bueno Ahora vamos a chequear Absolutamente Todos los países Y acá en Argentina Como te decía Se estrena el sábado Y lo que yo quería proponer Que tengo muchas ganas De ver si lo logramos Que lo vamos a hacer Con cada país Es a ver Si podemos hacer Trending Topic Inexplicable Paranormal El sábado La noche Excelente Numeral Inexplicable Paranormal Me lo voy a anotar Para yo también Estar ahí Agitando desde las redes Numeral Inexplicable Paranormal Sería un golazo Oíme Preguntas Sí Pregunto lo que se está Preguntando la gente Pero vos no sé Si vas a poder contestarme esto Por ahora No sé ¿Se puede adelantar algo De los temas Que se van a tocar No sé En el episodio 1? Por supuesto Si querés Te adelanto rápidamente Lo que se toca En el episodio 1 Y después podemos hablar De lo que vas a De los temas Que vas a hablar vos Dale Me parece perfecto Está bueno por ahí Que ya vayan Vayan sabiendo Ya está Ya el secreto De sumario pasó Ahora podemos empezar A contar cosas Bien El capítulo 1 Es una locura No era el capítulo 1 Pero nos pareció tan bueno Que quedó como el capítulo 1 Se llama Sin Rastro Sin Rastro Sin Rastro Y es un capítulo Dedicado a desapariciones Misteriosas Gente que de un momento Para otro no estaba Ciudades que de un momento Para otro dejaron de estar Casos que parecen Que son crímenes Crímenes Pero en realidad No hay ninguna prueba Que sean crímenes Y por supuesto El lugar de desapariciones Más famoso del planeta Vamos a ir caso por caso Rápidamente Bien Vamos a abrir Con un caso Que es un científico mexicano Que se llama O se llamaba Jacobo Greenberg Jacobo Greenberg Para que se den una idea Es el inventor Del concepto de la Matrix Este tipo es el que En la década del 90 Diseñó una teoría Que explicaba Que él creía Que había algo más allá Y que en ese algo más allá Todos nuestros cerebros Estaban interconectados Bien Y que el que podía superar Esa etapa Se convertía Se transformaba En otra cosa Bien En 1994 Este señor desapareció Misteriosamente Y nunca más se tocó No se sabe Hay un montón de teorías Hay teorías Policiales Hay quien dice Que lo asesinó Su mujer Otro que lo asesinó Un grupo de personas Hay una teoría Que dice que La CIA seguía Sus investigaciones De hecho Hay muchos viajes A Estados Unidos Que no tienen sentido Y que se los llevaron Para seguir Con sus investigaciones De manera secreta La CIA siempre Invirtió Mucho, mucho dinero En Investigaciones Que tienen que ver Con los poderes mentales De hecho Creo que hasta nosotros Lo hemos hablado acá Y entiendo Que en muchos otros Momentos De Tras Noches Paranormal Se ha hablado Y después La gran pregunta Es Si en realidad Lo que hizo fue Entender Cómo salir Cómo salir de esta Matrix Y transformarse En algo más Claro El misterio Está planteado Oíme Y en inexplicable Entiendo que vamos A ver Todas las posibilidades Vamos a ver Todas las posibilidades Vamos a conocer Sus teorías Vamos a entender Quién era Y vamos a ver Si llegamos a una conclusión De dónde está O qué pasó Con Cobo Green Después Obviamente Vamos a hablar Del Triángulo De las Bermudas Que yo creo Que es la primera vez Que en un documental Va a estar tocado Y interpretado Por todos Investigadores Latinoamericanos ¿Por qué? Porque El Triángulo de las Bermudas Hay un tema Que es interesante Es parte de América Latina O sea Ustedes piensen Que el Triángulo de las Bermudas El vértice superior Es Miami Claro Es de ahí hacia abajo Tal cual Entonces Es parte de nuestro territorio Y es el lugar Del planeta Donde Más Barcos Y más aviones Han desaparecido De modo inexplicable Justo Y al día de hoy Hay un montón De estas desapariciones Que no tienen sentido Que no se explican Y que no se han encontrado Rastros De estas embarcaciones O de estos aviones Entonces Es tratar de entender Y ver las nuevas teorías Y los nuevos avances Que buscan explicar Que primero Si pasa algo ahí Y segundo Qué es lo que pasa Porque Hay otra cuestión Que no es menor En el Triángulo de las Bermudas Desde hace muchísimo Muchísimo Tiempo Es el lugar De mayor tráfico Marítimo Y aéreo O uno de los lugares De mayor tráfico Marítimo Y aéreo Del planeta Claro O sea No le tenemos miedo Seguimos pasando por ahí Desafiando al misterio Exactamente Y después Vamos a tener un caso Interesante Que no sabemos Si es policial o no Porque la verdad Es que nunca se ha logrado Determinar De una familia Completa Que en el 2002 Desapareció En la provincia De Entre Ríos Y vamos a hablar Con los policías Que investigaron El caso Y vamos a hablar Con los periodistas Que cubrieron El caso Y vamos a ver Si llegamos A algún tipo De explicación Todo esto En el episodio 1 En el que nosotros En la República Argentina Vamos a ver Este sábado A las 10.45 Exactamente Te acabo de subir Un trailer Con el hashtag Frío Paranormal Bien Vamos a Twitter Estamos en vivo 10.47 de la noche Lo voy a compartir Numeral Frío Paranormal Para que todavía No lo veo No te Hace un ratito Lo subí Ah bueno Lo voy a buscar A tu cuenta Lo voy a buscar A tu cuenta Ahí lo veo Bien Lo acabo de retuitear Bien Tiene audio Ese trailer ¿Verdad? Tiene audio Ese trailer Bueno Para entonces Que lo vamos a poner Al aire Dame un segundo Así lo compartimos Con todos Los amigos Que están escuchándonos Por radio Si lo quieren ver Ya saben Van directamente A Twitter Numeral Frío Paranormal Numeral Frío Paranormal Voy en vivo A compartirlo con ustedes Numeral Frío Paranormal Lo compartimos Y me contás De qué se trata Hablando de Inexplicable ¿Por qué ¿Por qué el ejército Estadounidense Estaría tan interesado En el suelo De la zona Del silencio? Quitaron del medio A todos los lugareños A todos los mexicanos ¿Y si eso fuera Solo el principio De algo Mucho más misterioso? Un científico Se adentra En el chamanismo Y emprende Un camino Del que aún No ha regresado ¿Por qué su esposa Se vio al fuego? Habrían llegado Hasta su oficina Y habían vaciado Absolutamente todo Está vivo Inexplicable Que comienza Este sábado A las 10.45 En Argentina Por History ¿Qué es este adelanto? Este adelanto Tiene parte De varios capítulos Habla de la zona Del silencio Que es una de las zonas Más enigmáticas De México Habla de Jacobo Grimberg Y empieza a tener Como una muestra ¿No? De las imágenes Del tono Y de las historias Que vamos a contar Porque esto No se trata De otra cosa Que contar historias Y dar argumentos Para que cada uno Pueda tomar Sus propias decisiones Vamos a hablar De Inexplicable Y de lo que me tocó Narrar a mí Yo le agradezco A Jorge Que me haya convocado Fueron Distintos temas Y No sé Te voy a dejar Que lo cuentes vos En el orden De importancia Que sientas Que tienen Pero a mí Hay uno en particular Que me emocionó Y sensibilizó mucho Que tiene que ver Con un suceso Ocurrido En la cordillera De los Andes Exactamente Pensaba Empezar Pensaba Empezar A hablar de eso Ese es un capítulo Que a mí Me gusta mucho Es el que más me gusta Es el caso Que más me gusta Que se va a hacer El capítulo 4 Que se llama Predestinados a no morir Buen título Gente que debería Haber muerto Y que de alguna manera Que no entendemos Cómo no se murió Y el caso Testigo de eso Es un trabajo Muy muy interesante Que hicimos Con Con los sobrevivientes De la tragedia De los Andes Aquellos protagonistas De viven Este libro Esta película Esos ragbears Uruguayos Que se cayeron En medio De la cordillera Estuvieron más De 70 días Solos Que tuvieron que comerse A los muertos Para poder sobrevivir Y que dos de ellos Salieron caminando Cruzaron toda la cordillera Y llegaron a Chile Para rescatar al resto Que es una historia Muy loca Porque nosotros Como este programa Se llama obviamente Inexplicable El planteo es Cómo es que sobrevivió Esta gente A cosas que realmente Parecían imposibles De sobrevivir Y nos centramos En historias Donde No voy a adelantar mucho Pero donde La casualidad Tiene mucho que ver Dónde estaban sentados Qué pasaba un segundo antes Es como que Muchos de los que Tenían que sobrevivir Había algo Que los hacía sobrevivir Es muy extraño Y en ese capítulo Hay otras cosas Que también están Buenísimas Y súper locas Una persona que estuvo Muerta casi una hora Y de golpe Revivió Y cobró la conciencia Y les dijo A todos los médicos Vengo del cielo Una mujer Que estuvo 21 días En coma Y cuando la desconectaron Para que se vaya Se despertó Y dijo Estuve en el infierno Y después En ese mismo capítulo Hay otro caso Que es súper loco Que tiene que ver Con el título Que es Predestinados a no morir Que es un accidente aéreo En México Donde el avión cayó Se incendió Fue un accidente terrible Y no hubo ningún muerto O sea que no existen Los accidentes Aéreos Son muy raros Pero cuando hay Un accidente aéreo Es una catástrofe Bueno No fue el caso Y tratamos de entender Qué es lo que pasaba ¿En qué otro caso Te gustó participar? Bueno Y también Ya linkeado Directamente a lo paranormal La historia De San la muerte La historia De San la muerte Es otro De mis casos Preferidos Yo no conocía Mucho de San la muerte Me tuve que poner A investigar A leer Te cuento Que hasta fui A un ritual Este Con un Este Donde Un pallet Achado En hueso humano Le insertaron A una persona Estuvimos Con 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 Diferentes Seguidores Nos contaron Las historias De este santo Que yo creo Que muchos de ustedes La deben conocer Pero son Historias realmente Increíbles O sea Lo que cuentan Los seguidores De San la muerte Es que El que tiene El santo En su cuerpo No se puede morir No muere Y tuvimos Un montón de historias Que lo corroboran Ahora También tuvimos Muchísimas Muchísimas Historias Que esto es lo interesante De gente Que dice Que no es Un santo Malo Porque vieron Que está Muy muy Identificado Con 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 el crimen Con los tuberos Al ir a robar Y lo que dicen Es que esa es una mala Utilización Que no es De donde viene El santo Y que sus seguidores No están En ese punto De hecho Es parte del debate Porque justamente El capítulo Donde aparece San la muerte Se llama Seres oscuros Y nos preguntamos Por todos estos seres Que cuando apagamos La luz nos da miedo Y vamos a hablar Aparte de San la muerte En ese capítulo Vamos a hablar Del chupacabras Y vamos a diferenciarlo Y vamos a hablar También de las mutilaciones De ganado Que es algo que ocurre Sobre todo aquí En Argentina En Chile En Brasil Un poquito En Uruguay Y vamos a hablar De dos temas Que si quieren Otro día Se los cuento En detalle Si no los conocen Por ahí Si los conocen Que son los nahuales Y las tlahuelpuchis Bien Vienen de México Los nahuales Estoy con un poquito De delay No te escuché Digo Hablamos de México Hablamos de México Los nahuales son seres humanos Que se transforman En animales Y lo fuerte Que tienen los nahuales Que es algo Que a mí me pasó Desde mis primeros Viajes a México Que yo recorrí Muchos pueblos Donde estas leyendas Son muy vívidas Lo fuerte Es que hasta el día De hoy Hay muchísima gente Que asegura Que su vecino Es nahual Que la persona Que está en la otra Cuadra es nahual Y de hecho Continúan apareciendo En la prensa Casos de nahuales Que esto Es lo sorprendente Y las tlahualpuchis Las tlahualpuchis Son como nahuales Pero son brujas Que cuentan Que chupan La sangre de niños Y hay un caso Que mataron O quemaron Una bruja En la década del 70 No hace tanto No hace tanto No hace tanto Para nada Y la verdad Es que es un gran capítulo También Ese va a ser El capítulo Número 2 ¿Cómo se titula Ese capítulo? Seres oscuros Seres oscuros Ah, donde estás En la muerte A donde estás En la muerte también Yo hice la narración De un caso más Pero te propongo Dejarla en suspenso Para nuestra próxima salida Porque tiene que ver Con tesoros ocultos Pero te propongo Que sigamos charlando Inexplicable En nuestro próximo encuentro Dos casos más Te falta Ah, me está faltando uno Te falta el contacto A experiencia Ah, perfecto Lo vamos a dejar Es verdad Los vamos a dejar entonces Para nuestro próximo encuentro ¿Te parece, Jorge? Y seguimos hablando Inexplicable Y ya para la próxima Con el programa estrenado Me parece perfecto Y ahí podemos charlar Y ver qué les pareció El programa Porque obviamente Pueden o gustarles también ¿No? Por supuesto Es un trabajo Es un show Y espero que les divierta Pero bueno Los quiero a todos Este, el sábado Tuiteando A ver si logramos Hacer Tendencia El estreno Del programa Lo vamos a lograr Escucha Y una pregunta más Porque claro Con todo este envío Mucha gente a mí me está preguntando También por la huella OVNI ¿Todos los episodios Que hiciste al aire Ya están en Spotify? ¿Los pueden buscar? Hay 66 episodios subidos De la huella OVNI Debo tener para subir Unos 60 más Y de hecho Tengo algunas entrevistas Que fui haciendo Que son súper interesantes Que están guardadas Esperando a A seguir haciendo Más y más programas Que espero poder Este Yo creo que Mi idea va a ser Subir unos 10 por mes Seguramente una vez por mes Meto 10 juntos Que es lo que hice La última vez Para que se vayan Equiparando Porque después Si no Hay algunos capítulos Que escucho un montón de gente De golpe Hay un montón de capítulos Que entonces Quiero que se Organice un poco eso Antes de seguir subiendo Así que escuchen todos Y después yo sigo subiendo Señoras y señores Es Jorge Luis Zubtor Fá en vivo con nosotros ¿Cómo te siguen En redes sociales? Acá Que es por donde estamos hablando Que es Instagram Me siguen como Arroba Jorge Luis S Oficial Arroba Jorge Luis S Oficial Ahí ya estoy subiendo Algunas cosas más De inexplicable Voy a empezar a subir Algunos de los entrevistados Y demás Y en Twitter Que es por donde estamos Subiendo las imágenes Y donde acabamos De colgar el video Me siguen como Arroba Jorge Luis S Guión Bajo 77 Arroba Jorge Luis S Guión Bajo 77 Yo les propongo Que ya que te quedas Unos minutos más En Twitter Preguntas Para Jorge De inexplicable Numeral Frío Paranormal Para todos Abríguense Por favor Y a cuidarse Cuidaste vos también Un abrazo grande Jorge Chau chau Jorge Luis Subdorf En vivo con nosotros Y ahora sí El adelanto prometido Hoy hay Historia central Estreno Seguro visitaste Algún videoclub Y alguna De estas historias Que pueden ser leyenda Tal vez Fueron para vos Una realidad Esta es La historia Real de El videocassette Maldito En primera persona Me llamo Nicolás Y soy de Castelar Quisiera contar algo Que me sucedió A inicios De los años Noventa Cuando yo Tenía quince años Vieron esa época Donde no existía Internet Y el mejor lugar Que podía visitar Un pibe Era un videoclub Bueno Cerca de mi casa Había uno Llamado Metrópolis Cineclub Hoy en día Ya está cerrado El dueño Era un tal Don Fabián Un viejo Petizo Y cascarrabias Que atendía Tras un mostrador Subido a un banquito Como era El único negocio De ese estilo En la zona Nos aguantábamos Las puteadas Del viejo Cuando devolvíamos Tarde un video Todavía me río Al recordarlo Agitando los brazos Como un ñomo Enojado Y pelado Eran vacaciones De invierno Como todos los sábados Mis viejos Me dejaban alquilar Una película Terminé mi café Con leche Me puse A una campera Y fui al videoclub Esa noche Mis padres salían Así que podría Alquilar algo de terror Para ver con mi primo Ernesto Me encontré con él Por el camino Él tenía 18 Así que podía alquilar Cosas que yo no Cuando llegamos Don Fabián Estaba subido A una escalerita Acomodando películas Entre el montón Que tenía Tras su mostrador No nos dio Mucha atención Cuando lo saludamos Seguro recuerdan Aquella gloriosa sensación De recorrer Un videoclub Mirando las cajas De las películas Leyendo sinopsis Y todo eso Ya estaba yo Con viernes 13 Parte 3 En la mano Cuando vi algo Que me llamó Poderosamente La atención Dentro Había varias figuras En cartón Representando personajes Terminator Green Eastwood Y Batman Al fondo A donde ya no había Más películas Había un cartel De ET Yo creí Que lo habían puesto ahí Porque estaba viejo Y gastado Nunca me había Llamado la atención Vi a un tipo Salir de atrás Del cartel Llevando una película En las manos Miraba para todos lados Estaba nervioso Como si acabase De robar algo Me sentí intrigado Le hice señas A mi primo Y fuimos a chusmear Detrás del muñeco De la alienígena Había una cortina roja Como ya estarán Deduciendo Ahí se escondía La sección Condicionada Corrimos Hacia un costado Al extraterrestre Y entramos Mi primo Se reía Yo tenía Los ojos abiertos Y tan grandes Como los pechos De la coca Charlie Arriba de todo Había una película Llamativa Como todas Mostraba un desnudo En la portada Pero esta era distinta Era toda En color dorado Una mujer Con los pechos Al descubierto Extendía las manos Al cielo La mujer Tenía puesta Una máscara De luna No había título Solo un adelanto Solo un adelanto De la historia central Estreno De esta noche De martes A las 11 de la noche Y dos minutos ¿Qué te pareció Hasta acá El adelanto Numeral Frío Paranormal Numeral Frío Paranormal Contame en Twitter ¿Qué te pareció El adelanto De El videocassette Maldito Numeral Frío Paranormal Suscribite a Bebana Radio Ahora Me puedes mandar Un mensaje Privado Por Instagram En Arroba Héctor Locutor Ok Héctor Quiero Suscribirme Arroba Héctor Locutor Ok Solamente 150 pesos Por mes Es algo Simbólico Un granito De arena Que me ayuda Un montón Héctor Quiero Suscribirme Mándame Privado Por Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Mándame Privado Por Twitter Arroba Héctor Locutor O un Whatsapp Héctor Quiero Suscribirme A Bebana Al 11 27 84 107 3 Quiero Suscribirme A Bebana Radio 11 27 84 107 3 También Podés Entrar A www.bebanaradio.com Barra Me quiero Suscribir Si querés Participar Del sorteo De la máquina Arcade De Zona Arcade Multijuegos Próximamente El lunes 28 De junio Se sortea Y puede ser Tuyo Comprá Tu rifa Bebanera Y también Apoyás A Bebana Radio Mándame Un Whatsapp Héctor Quiero La rifa Bebanera Al 11 27 84 107 3 Apelo A todos Los amigos Y amigas Que nos Están Escuchando Suscríbanse Para darnos Una mano Y poder Seguir Al aire Cierro El vivo De Instagram En Arroba Héctor Locutor Ok Seguimos Por Bebana Radio Seguimos Por Concepto 95.5 Quédense Con nosotros Hasta las 12 De la noche Sigue El ritual Música Descomprimimos Y seguimos En vivo No se vayan Volve a escuchar La trasnoche Paranormal En Spotify Buscanos como Trasnoche Paranormal Buscanos como Trasnoche Paranormal En Youtube Suscribite gratis Al canal Héctor Locutor Héctor Rossi Presenta Presenta Trasnoche Paranormal El libro 20 historias reales Contadas en primera persona Con ilustraciones impactantes En un formato único Ya salió el libro De Trasnoche Paranormal Conseguilo entrando A www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail en Quiero mi libro Arroba libro Paranormal.com.ar El ritual radiofónico De todas las noches En Concepto 95.5 La noche paranormal Por Bebana Radio Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 107 3 Grabala en audio Y envíala por WhatsApp Al 11 27 84 107 3 O sumate al vivo De Instagram En Arroba Héctor Locutor Ok Trasnoche Paranormal Seguimos en vivo Y usamos Numeral Frío Paranormal Numeral Frío Paranormal Preguntaba mucho ayer por ella ¿Qué pasó? ¿Qué no está? ¿Qué pasó la semana pasada? ¿Qué no estuviste? Bueno Como viene la mano Con los números de hoy Del coronavirus Récord de muertes Récord de contagios Vamos a seguir un tiempo Más así La voy a presentar a ella Que ya está en vivo Pero que se nos complicó La idea original De hacer una semana en vivo Con ella Desde Concepto Y una semana en vivo Yo desde Bebana Bueno La tuvimos que postergar En principio Por las restricciones nocturnas Y por lo complicado Que está salir De casa de noche Y también Vamos a decir la verdad Por el hecho De querer cuidarnos Y de no estar Digamos Si podés achicar La exposición Que tenés vos En relación a tu cuerpo Y a otras personas Y lo estamos haciendo La realidad es esa Por eso por ahora Hacemos una semana en vivo Y una semana De maratón de historias Estoy hablando De Azul Birenbaum Que está en vivo Con nosotros Desde su casa Hola Azul Hola Héctor Querido Cómo te extrañé Por favor Cómo extrañé Toda la hermosa comunidad Bebanera Estoy muy muy feliz De estar aquí Esta noche de martes Bueno Le contamos a la gente Que de verdad Estás en tu casa Que estamos conectados Por Zoom Sí, sí, sí Exactamente Gente siglo XXI Vamos a estar haciendo El programa así La verdad es que Hace unas horas Me enteré De la cantidad De casos de COVID-19 Que registramos en el país La cantidad de muertes Récord La cosa se está poniendo Súper picante Así que hay que cuidarse Más que nunca Sí, la realidad es que Más allá de que nos toca Trabajar de esto Y que nos han puesto El mote de esenciales Hay que cuidarse Sobre todo ahora Se viene una Bueno, se vino Una segunda ola Muy jodida Con muchos muertos La vacuna Para la gente De nuestra edad Todavía está lejos Entonces, bueno Nada, tranqui Tranqui Hay que relajar Y vamos haciendo Lo que podemos Entender que estamos En un contexto Extraordinario Por lo cual Todas las decisiones Que tomamos Son también extraordinarias Lo que no significa Que dejemos de hacer El programa Sino que tal vez Nos banquen En estas decisiones Que vamos tomando Pero ya estás lista Porque para hoy Trajiste un tema Que tiene que ver Con una especie Monstruo De la mitología Tal cual Vamos a hablar Un poquito De bestiario Este es un tema Que a la gente Le gusta bastante De hecho Recibí un par De mensajes Cosas que me encantan Y que les reitero Mis redes sociales Estoy en Instagram Y estoy en Twitter Me pueden escribir Por si hay algún tema En particular Que ustedes quieren Escuchar Que ustedes quieren Que yo investigue Y después lo traiga Y se los cuente Y hay muchas personas Que me hablan De las bestias Del bestiario Tanto el argentino Como de otras zonas Del mundo Y en este caso Traigo una criatura Que es el Machu Lanú Este macho cabrío Que se aparece Por las noches Y que surgió En la península ibérica En España Más precisamente Es de la zona De Extremadura El machu Lanú Está muy muy conectado Con otros personajes Mitológicos Que forman parte De la cultura occidental Y de la mitología occidental Y se hacen Muchísimos paralelismos Entre el machu Lanú Y el fauno Esta divinidad romana De los campos De los pastores De lo bucólico Que se asocia muchísimo A los bosques Y que también Se asociaba Y se conectaba mucho Con la parte profética Con la parte De los oráculos También se lo asocia Mucho con Pan Que es el dios Griego De los pastores Y de los rebaños Que era Mirá vos De las pocas Deidades griegas Que no vivía En el Olimpo Sino Que vivía En los bosques Rodeado De ninfas Y que también Representaba La fertilidad La virilidad La sexualidad Masculina Pero además De influencias Greco-romanas La península ibérica Tiene muchísima conexión Con los antiguos Celtas Con sus divinidades Con su paganismo Con su gastronomía Con su folclore La cultura celta De hecho Tenía a ser unos Que era El dios De la fertilidad El dios De la renovación El amo De los animales Salvajes Y que aunque Es identificado Con un ciervo Es decir También Es un macho Cabrío Pero en vez De ser una cabra Es un ciervo No dejaba de ser De alguna manera Una deificación De el animal Macho cornudo En general Así que Como podemos ver Hay cierta correlación Entre todas Estas figuras paganas Símbolos Comunes Que se van conectando A través de los siglos Y a pesar De tratarse De diferentes pueblos Serunos El dios pan El fauno El machulanuto Son dioses Cornudos Que representan Esta parte masculina Relacionada Con la fertilidad Y por más De que En la antigüedad Todos estos dioses Eran alabados Y eran ensalzados Con ofrendas En las sociedades Cristianas Durante la edad media Durante Esa época tan oscura Cobra mucha fuerza De que el diablo Se presentaba En forma De macho cabrío Para organizar Ritos satánicos Para Corromper a las personas Sobre todo A las mujeres Para hacer aquelarres Para hacer orgías De hecho Mira vos La palabra Aker Significa macho cabrío En euskera Que es el idioma Más antiguo del mundo Y que actualmente Se habla en el País Vasco Aker Macho cabrío La rea Significa prado Así que aquelarre Significaría algo así Como con el macho cabrío En el prado Una imagen Absolutamente Diabólica Durante la edad media El macho lanú Se desprende De todo este Sincretismo De criaturas Se trata De una criatura Mitológica De Extremadura Que justamente Guarda bastantes Similitudes Con el tan difundido Macho cabrío Para los antiguos Paganos Un dios Y para los cristianos Medievales El mismísimo Satán Su cuerpo Es híbrido Mitad cabra Mitad humano Es corpulento Camina erguido Y posee Grandes cuernos Sobre su cabeza Y cuentan Que tiene una voz Humana Cavernosa Y aterradora Y a lo largo Del siglo XX Esto también Es bastante curioso Han Varios han sido Testigos Del machulano Y de haberse Topado con él Y casi todos Están relacionados Con pastores Con gente Que trabaja En el campo Que se pierden Durante la noche Y tienen La mala suerte De toparse Con este ser El primer testimonio Data del año Data del año 1960 Es quizá una de las Descripciones Más esclarecedora La de dos vecinos De Aigal En una invernal Noche oscura En la que Se encontraban Hablando de sus cosas En la placita De los santos Mártires Dándole la espalda Al cementerio Ambos Se estremecieron Al escuchar Un gruñido Ensordecedor A sus espaldas Pero Nada Pensaron que Se trataba De quizá Alguna cabra Que había entrado A pastar Un poco De hierba Esa que crece Entre las tumbas Pero sin embargo Al voltearse Comprobaron Aterrorizados Que en el interior Del cementerio Con las patas Traseras En el suelo Y las delanteras Apoyadas Sobre la puerta Había un macho Cabrío De descomunales Cuernos Mirándolo Fijamente Con ojos En azules Llamaradas Estos amigos Ni siquiera Se llegaron A despedir Cada uno Corrió Hacia su casa Y les costó Muchos Muchísimos Años Comentar Este suceso Con otra gente Unos años Más tarde En el poblado De El Cerezal Los hermanos Justo Y Florentino Crespo Estaban caminando Por un camino Cuando Vieron a lo lejos Un extraño Ser Que les estaba Dando la espalda Y al acercarse Este Macho Cabrío Comenzó A darse La vuelta Y claro Estos hermanos Al ver Su rostro Demoníaco Salieron Corriendo Perseguidos Por el terror Erguido Con dos patas Cabrunas Con cuernos Apuntados Con ojos Vidriosos Y llameantes Con dientes Con dientes Afilados Y aviserados Con la piel Peliparda Y con una Gesticulación De mala leche Subida De tono Así Así Describía En el año 1965 Amador Domínguez Almachulanú Quien asegura Haberlo visto Y hubo un Sajoril Uno de los testimonios Más importantes Por quien Por de quien Se trata Un Sajoril Voy a introducir Un poquito El concepto De Sajoril Los Sajoriles Eran Hombres sabios Muy respetados Por la comunidad En donde vivían Que se encargaban De transmitir La sabiduría Popular Además se los consideraba Como Hombres de buen juicio Para mediar Las peleas Entre vecinos De alguna manera También eran Como los chamanes De la colectividad Porque tenían Muchísimos conocimientos Sobre medicina popular Sobre artesanía Sobre tradición oral Y hasta en ocasiones También se los consideraba Con facultad Para la adivinación Y para la evidencia Y el último Sajoril De la zona De Extremadura Fue Eusebio Martín Domínguez También llamado Ti Eusebiú Muerto En 1987 Y este Sajoril Fue otra persona De las que mantuvo En la década De los 80 Un encuentro Con el Machu Lanú Cuentan Que la aparición De este enorme Machu cabrío Por las noches Suele venir Precedida De un viento Muy Muy Intenso Y a pesar De que Los machos cabríos Están presentes Como vimos En muchísimas Civilizaciones Y culturas Y que en su mayoría Representan Cosas benévolas El Machu Lanú Está rodeado De un aura De oscuridad De maldad De ambiente Negativo Para quien Con él Se topa En su camino Y seguramente En sus orígenes No era Muy distinto Muy diferente A los dioses Cornudos De la edad De piedra O de las sociedades Paganas Y quizás Hasta fue adorado Por las gentes Del campo Por Como una especie De dios protector Del ganado De la fertilidad De la tierra De la fuerza Bruta Y salvaje De la propia naturaleza Pero la verdad Es que Todo eso Quedó Atrás La oscuridad Fue apropiándose De este ser Y ya en los siglos Dieciséis Diecisiete La gente Creía Que el diablo Se aparecía En las noches De las surdes Bajo una imagen Aterradora Ante la cual Lo mejor Que se podía Hacer Era correr Sin mirar Atrás Y resguardarse Lo más pronto Posible Cuentan Que el Machulanú Aguarda En los caminos Oscuros Y boscosos A aquellas Personas Que se pierden En la noche Cuentan También Que el Machulanú Representa Todos los Miedos Humanos Y que en sus ojos De azules Llamaradas Podrías llegar A ver Tus más Profundas Pesadillas Contame Con esto ¿Cuál Pensás Que es Tu mayor Miedo? ¿Cuál 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 El ritual radiofónico De todas las noches? La noche paranormal Héctor Rossi En concepto Noventa y cinco Cinco Un nuevo aire Uniendo a todo El país Por Bebana Radio Por Bebana Radio Volveré a escuchar La trasnoche paranormal En Spotify Buscamos como Trasnoche paranormal Como trasnoche paranormal En YouTube En YouTube Suscribite gratis Al canal Héctor Locutor La noche paranormal El ritual radiofónico De todas las noches Héctor Rossi Está en concepto Noventa y cinco Cinco La noche paranormal La noche paranormal La noche paranormal En concepto Noventa y cinco Cinco Mándanos un video De cualquier La historia Es real Por Bebana Radio Súper trasnoche paranormal De martes Estamos en vivo Y usamos numeral Frío paranormal Numeral frío paranormal Bienvenidos a todos Bienvenidas a todas Programa estreno Usamos numeral frío paranormal Y si querés Contarnos tu relato El whatsapp abierto 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Ella es Terapeuta Medium Angelóloga Y mucho más Hoy como cada martes Nos trae Testimonios Entrevistas Y temas Para seguir metiéndonos En el mundo De lo sobrenatural Y en el caso de hoy Una entrevista Que le hizo a un Niño prodigio A un conectado A alguien que tiene La posibilidad De ser un canal Abierto Vamos a presentarla Primero a ella Que La pueden encontrar En redes sociales Por ejemplo En su propio canal De youtube Carolina Oliva Ok Carolina Oliva Ok Su página web www.carolinaoliva.com Su instagram Arroba Carolina Oliva Su facebook Carolina Oliva También está en Twitter Arroba Radiestesia Tres 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 En whatsapp Once Treinta y seis Treinta y seis Cincuenta y seis Cuarenta y tres Once Tres 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 Noche de martes Noche de Carolina Oliva En vivo Hola Carolina ¿Cómo te va? Buenas noches Hola, buenas noches Héctor Buenas noches a todos ¿Qué tal? Muy bien Bueno, nosotros muy bien Ansiosos por Escuchar una parte De esta entrevista Porque el resto La van a poder oír En tu canal de Youtube ¿No? Sí La pueden escuchar El resto Está completa En Carolina Oliva Ok Es el canal de Youtube Bueno ¿A quién entrevistaste? Y también pueden ir Al canal de Mark Que es el chico Con el que yo hice La entrevista Contame quién es Mark Giovanni Contame quién es él Bueno Yo llegué a él Por un tema Que uno a veces Este va Digamos navegando Por Youtube Buscando algo Y bueno Yo hago Este lenguaje de la luz Que el lenguaje de la luz Voy a explicar brevemente Lo que es ¿No? Es una comunicación No verbal Es simbólica Que hacemos Este Y que eso llega Más rápido A otras Este A otras dimensiones A otras energías Más elevadas Entonces Entonces Buscando información Sobre eso Llegué al canal De Mark Giovanni Que es un chico Muy joven Español Que es muy Muy sabio Este Me sorprendió El El video Que vi Y que hablaba Justamente Del lenguaje Élfico De la luz Y hacía Una especie De movimientos Que acompañaba Con Este Palabras raras Pero A pesar de las palabras Raras Y los movimientos Que hacía Conecté enseguida Y se me hizo Como muy conocido Entonces empecé A indagar Indagar Este Me gustó mucho Este Como él Conecta Con ese mundo Élfico Con ese mundo De las hadas Y la naturaleza Y bueno Quise transmitirlo Como secuencia De lo que habíamos Estado hablando antes Dijiste Conecté con él Muy rápidamente Pero que sentiste Vos cuando hablaste Con él Yo sentí Este Mucha paz Y sentí Algo rarísimo Como si fuera Un espíritu De una persona De un espíritu Antiguo Una persona joven Un alma vieja Un alma vieja Un alma vieja Exactamente Este Y No Como Digamos Este A mi edad Yo tengo 51 Y él es muy joven Este Y Y bueno Y llegamos A la misma conclusión Este Las mismas cosas Que a mí me costaron Muchísimos años Aprender Porque yo vengo Estudiando todo esto Desde los 15 años Este Y él hace dos años Que empezó Con todo esto Te llamó la atención La cantidad de conocimiento Que él tenía Digamos Como la La experiencia Que en realidad No vivió Por lo menos En esta vida Terrenal Claro No No Yo pienso Que recuerda Que recuerda Y él en un momento En la entrevista Me dice Que él conectaba Mucho Con lo que era El linaje Los elfos Y las hadas Porque él conectaba Con esa parte Como que había sido Parte de eso Y todos pasamos Antes de llegar A ser humanos Claro Por otros estados También ¿No es cierto? Vamos a compartir Un pedacito De la entrevista Entre Carolina Oliva Y Mark Giovanni Este joven Tan especial Y en un minuto Volvemos Suban el volumen El material completo Está en el canal De YouTube De Carolina Oliva Que ahora te vamos A repetir Pero esta es una parte De la charla A ver Vale Saludos Soy Mark Giovanni Y estoy dedicado A la exploración De la consciencia Y me dedico Principalmente A entender Y comprender La energía Y a comunicarme Con otros planos Para poder traer Toda la magia Que existe dentro De nosotros mismos Para que todos Y todas La puedan ver Y puedan descubrir Que dentro de ellos mismos Pues también existen Esos mundos Y que podemos todos Tener acceso A más allá De la comprensión De nuestra propia mente Muy buenas Carolina Estoy encantado De estar aquí De poder venir aquí hoy Y poder Como mostrarme Así que bueno Podemos Bueno Buenas noches Mark Muchas gracias Por haber aceptado Esta entrevista Y bueno Lo voy a comentar Un poco Al público Que yo te conocí A través de YouTube Buscando Sobre el lenguaje De la luz El lenguaje De la luz Y me llamó Mucho la atención Tu video Y como Te expresabas Con el lenguaje Élfico De la luz ¿Puedes comentarnos Un poquito De que se trata? Si bien Bueno Dejando aparte El lenguaje Élfico De la luz Y vamos a englobar Un poco Lo que es Lenguaje De la luz En sí Ya que Es un tema Bastante profundo Y que no hay Mucha información Al respecto Y que yo Toda la información Que he obtenido Pues ha sido A través de mi propia Experiencia Y bueno Básicamente Nosotros Como seres humanos Tenemos un lenguaje Y una comunicación Que no solo Suele ser verbal Sino suele ser Corporal También Pues digamos Que el lenguaje De la luz Es una forma De comunicación Multidimensional Y lo que Lo que nos permite Es acceder A planos Dimensionales Más elevados Ya que Nuestra mente Y nuestros cinco sentidos No están preparados Ni están Vibrando A la misma frecuente Que este lenguaje De la luz Pues está vibrando Así que Digamos que Nosotros Como canales divinos Todos los humanos Pues tenemos Esa capacidad De poder canalizar Este lenguaje Que es más energético Que físico Y mental Y eso nos permite Pues acceder A planos energéticos De una forma Más fluida Y más fácil Para que podamos Experimentar Pues muchísimas Y diversas energías De forma más directa Y en este caso El lenguaje Hélvico de la luz Pues ya que Aspectos de mi Ser multidimensional Vidas paralelas Pues tengo Digamos una herencia Tengo un linaje Conectado al mundo Hélvico Y al mundo De las hadas Y esto me permite Pues recoger Y conectar Con esa energía Y a través de mí Poder canalizarla Haciendo estas Entonaciones Que lo que crean Pues es Una vibración Resonancia Energética Que nos conecta Pues con Todas estas frecuencias Maravillosas Que no solemos ver Que no solemos sentir Exacto Y que con el lenguaje De la luz Un acceso directo Y permitir que Las propias frecuencias Ya se amorten A nuestra propia experiencia Sí, les cuento Les cuento a los demás Que no están viendo Que no vieron el video Que lo que hace Mark Es El lenguaje de la luz Son sonidos Son como palabras Como puedo decirlo Y él hace movimientos Con sus manos ¿Qué significan los movimientos Que vas haciendo con las manos? ¿Vas traduciendo Lo que vos estás expresando? Exacto Es decir Como todo En esa dimensión Y en cualquier dimensión Es una expresión De la consciencia Nuestros cuerpos Tanto los mentales Como los emocionales Y los físicos Deben expresar Esa energía De alguna forma Entonces Cuando expresamos El lenguaje de la luz No solo puede ser Canalizado A través De la voz Sino Los movimientos corporales Escribiendo Y dibujando También son formas De expresar Estos códigos de luz Hacia esta dimensión Y pues materializarlos En el caso Del movimiento corporal Es una forma En la que La energía propia Tiende a fluir A través de los cuerpos Para A mí me gusta decirlo Y me gusta Sentirlo De la forma En como Que me equilibra También de una forma Para que pueda Canalizar mejor El mensaje A través de la voz Ya que Desde mi viaje Desde mi Desde mi Mi perspectiva Pues mi voz Es de momento Lo que más importa En mi viaje Y por ello Los movimientos corporales Pues acompañan A esta voz A que sea más fuerte Y que sea más Más directa Bueno Yo por ejemplo Conecto mucho Con la danza A mí me gusta mucho El tema Del movimiento Del cuerpo A través de la música La danza Es una manera También de conectar Es decir Las personas piensan Que a veces Uno habla de meditación O estar sentado Con los ojos cerrados No realmente Tiene muy poco que ver Con eso Al final El objetivo De la meditación Es entrar en ese estado De no ser En ese estado Permanente De calma Y ver La vida A través de ese estado Meditativo Y permitir Que literalmente Pues la magia De los sucesos Que cuando meditemos Pues sentimos Esa expansión Pues esa expansión Puede anclarse Puede integrarse Dentro de nosotros Y podemos estar En ese estado Constantemente Haciendo las cosas Que hacemos Manteniendo una presencia En el momento presente Permanentemente Sí Y nosotros Digamos Como personas comunes Que no meditamos O que no sabemos meditar O que no nos gusta También lo podemos Hacer a través De otras maneras ¿No es cierto? Observando la naturaleza ¿No es cierto? Observando la naturaleza Exacto Una de las formas Como dices A través de la naturaleza Y aquí estamos En frente De todo De todo este reino mágico La naturaleza No es solo Una expresión De lo que es El lado femenino De la energía Es muy interesante Lo que dice Y es muy interesante La charla que duró ¿Cuántos minutos? Carolina Como 30 minutos Y después Nos quedamos hablando Después de la entrevista Pero es muy interesante No sé si pasó ahí Héctor Pero yo escuchaba sonidos Que Te cuento Que éramos nosotros dos Y no había ni música Ni nada de fondo Y se escuchan Ciertos sonidos Medio extraños A ver si la gente Lo capta Ah Bueno Yo no sabía Que no había Otro audio de fondo Si se escuchaban Algunas cosas Pueden contarnos En el 11 27 84 107 3 Si escucharon algo 11 27 84 107 3 Y ahora se está cortando La comunicación con vos Carolina Esto es en vivo Numeral frío paranormal Numeral frío paranormal Bueno Muy interesante la charla Que colgaste en tu canal De YouTube ¿Cómo la pueden encontrar? La pueden encontrar Como Carolina Oliva Ok El canal Ahí está subido El material completo Ahí está Está completa No sé qué pasa Que se está cortando A cada rato Raro Raro Se corta cada rato Bueno Vamos a hacer una cosa La charla completa La pueden escuchar En el canal de YouTube De Carolina Oliva Carolina Oliva Ok Y el jueves Volvemos a escucharnos Acá en vivo Un ratito más Porque tenés muchos temas Más para contarnos ¿Te parece? Sí 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 Me parece Me parece muy bien Nos encontramos Entonces en vivo Te adelanto Vamos a hablar de Entidades astrales Parasitarias Y vampiros energéticos Eso será en dos días Nada más En vivo En la trasnoche paranormal Te siguen en tus redes sociales Carolinaoliva.com La página web Arroba Carolina Oliva Ok Instagram Carolina Oliva Ok Facebook Y Radio Estesia 333 En Twitter El WhatsApp 11 36 36 56 4 3 Carolina Nos vemos el jueves Nos vemos el jueves Y los espero Para que Me escriban En las redes Que yo me quedo Dando vuelta Como siempre Te mando un beso grande Bueno Un beso Héctor Un beso a todos Un abrazo de luz El ritual radiofónico De todas las noches La noche paranormal Héctor Rossi El concepto 95 Un nuevo aire Uniendo a todo el país Por Bebana Radio Héctor Rossi Presenta Tras noche paranormal El libro 20 historias reales Contadas en primera persona Con ilustraciones impactantes En un formato único Ya salió el libro De trasnoche paranormal Conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail en Quiero mi libro Arroba Libro Paranormal Señoras y señores Ya estoy listo Ya estoy listo Para la historia central Estreno Numeral Frío Paranormal Suban el volumen Cuando termine la historia Me cuentan en Twitter Que les pareció Este es El relato estreno De esta super noche de martes En el aire Esta es La historia real de El videocassette maldito En primera persona Me llamo Nicolás Y soy de Castelar Quisiera contar algo Que me sucedió A inicios de los años 90 Cuando yo tenía 15 años Vieron esa época Donde no existía internet Y el mejor lugar Que podía visitar un pibe Era un videoclub Bueno Cerca de mi casa Había uno llamado Metrópolis Cine Club Hoy en día Ya está cerrado El dueño Era un tal Don Fabián Un viejo Petizo Y cascarrabias Que atendía Tras un mostrador Subido a un banquito Como era el único negocio De ese estilo En la zona Nos aguantábamos Las puteadas del viejo Cuando devolvíamos Tarde un video Todavía me río Al recordarlo Agitando los brazos Como un gnomo Enojado y pelado Eran vacaciones de invierno Como todos los sábados Mis viejos Me dejaban alquilar una película Terminé mi café con leche Me puse a una campera Y fui al videoclub Esa noche Mis padres salían Así que podría alquilar Algo de terror Para ver con mi primo Ernesto Me encontré con él Por el camino Él tenía 18 Así que podía alquilar Cosas que yo no Cuando llegamos Don Fabián Estaba subido A una escalerita Acomodando películas Entre el montón Que tenía Tras su mostrador No nos dio Mucha atención Cuando lo saludamos Seguro recuerdan Aquella gloriosa sensación De recorrer Un videoclub Mirando las cajas De las películas Leyendo sinopsis Y todo eso Ya estaba yo Con viernes 13 Parte 3 En la mano Cuando vi algo Que me llamó Poderosamente La atención Dentro Había varias figuras En cartón Representando personajes Terminator Green Eastwood Y Batman Al fondo A donde ya no había Más películas Había un cartel de ET Yo creí Que lo habían puesto ahí Porque estaba viejo Y gastado Nunca me había Llamado la atención Vi a un tipo Salir de atrás Del cartel Llevando una película En las manos Miraba para todos lados Estaba nervioso Como si acabase De robar algo Me sentí intrigado Le hice señas A mi primo Y fuimos a chusmear Detrás del muñeco Del alienígena Había una cortina roja Como ya estarán Deduciendo Ahí se escondía La sección condicionada Corrimos hacia un costado Al extraterrestre Y entramos Mi primo se reía Yo tenía los ojos abiertos Y tan grandes Como los pechos De la coca Sarli Arriba de todo Había una película Llamativa Como todas Mostraba un desnudo En la portada Pero esta era distinta Era toda En color dorado Una mujer Con los pechos Al descubierto Extendía las manos Al cielo La mujer Tenía puesta Una máscara De luna No había título Mi primo Quería llevarse Una sobre mujeres En la selva A regañadientes Aceptó Y me dijo Bueno Te conviene Que no sea una basura Esta película Vos salí Porque si me ve con vos El viejo No me va a alquilar nada Le hice caso Fui a poner Viernes 13 En su lugar Y salí Mientras mi primo Alquilaba la película Esa misma noche Aprovechando La ausencia De mis padres Pusimos el film En la videocasetera La cinta era blanco Y negro No tenía créditos O títulos Era como una grabación Casera El ambiente Era una especie De campo O zona rural El único sonido Era el de flautas Que tocaban Unas tipas raras Con máscaras De animales Había muchas mujeres Desnudas Bailando Algunas daban vueltas Dibujándose Símbolos en la piel Cada tanto Una se acercaba A la cámara Y con su dedo Dibujaba un símbolo Que era representado En primer plano Así transcurría La primera media hora De la película En cierto momento Las mujeres Se dispusieron en círculo Una que tenía Máscara de cabra negra Con largos cuernos Se acercó Estaba cargando Un bebé en brazos Lo puso en el suelo No quisimos ver más Paramos ahí la película Mi primo estaba enojadísimo ¿Qué mierda tenés En la cabeza vos? Ahora el dueño Se va a pensar Que soy un enfermo Por alquilar esto Dijo mi primo Y se fue Luego de sacar Bruscamente la película No solía tener Esas reacciones Mi primo Pero se lo notaba Tan asustado Como yo Tanta fue su bronca Que se fue Con el video En las manos Sin ponerlo en la caja Que obviamente Luego yo oculté Para que no vean Mis padres No quise llamar A mi primo Estuvo varios días Sin contestar Tampoco quise ir Al videoclub Por temor a que Don Fabián Me preguntara Por mi primo Para reclamar La película Me costó mucho Dormir esa semana A esa edad Es normal Soñar con mujeres Desnudas Pero lo mío Eran pesadillas Donde era perseguido Por esas locas Con máscaras de animal Mientras de fondo Se oían llantos De un bebé Lo peor Estaba por venir No tardé En recibir Una terrible noticia Habían encontrado A mi primo Colgado en su habitación En su cuarto Tenía un televisor Había llevado hasta allí El reproductor de la sala Tenía un video puesto Pero la tele Solo emitía estática Nada de imagen Más tarde me contaron Que la cinta Estaba muy dañada Y nadie sabía Que estuvo viendo Pero yo Estaba seguro Que era esa película satánica Los únicos Que sabíamos la verdad Éramos nosotros Y quizá don Fabián Yo estaba aterrado No quería siquiera Imaginarme Que pasaba al final De la película El mismo día Del velorio de mi primo Busqué en casa Un video de cualquier cosa Encontré uno Con los partidos de boca De la liga 85 Le saqué la etiqueta Y lo metí en la caja De esa película diabólica Y los vi a dejar En el videoclub Lo dejé en la entrada Un rato antes de que abra Esperando que nadie más Agarre la caja Luego del funeral No hubo llamada Del señor Fabián A la casa de mi primo Si el tipo No hubiese encontrado Su película de mierda Créanme Que hubiese buscado En la guía Pero mi película Recién iba a comenzar No es un sueño Lo que voy a relatar Créanme Es bien real Por las noches Me despertaba mi primo Si Mi primo muerto Yo sentía que me tocaban Y al abrir los ojos Tenía enfrente Esa máscara de cabra Con cuernos No te asustes Soy yo Decía él Extendiéndome la mano Que yo nunca tomaba Siempre reconocí su voz Me decía Vos viste parte de la película Te falta el final Así te unís A los hijos e hijas De Baphomet Obviamente yo terminaba Tapándome con las sábanas Y llorando No dejó de atormentarme Noche tras noche Ahí estaba mi primo A veces se enojaba Y me apretaba los brazos Dejando marcas Como quemaduras Terminé aprovechándome De la fragilidad De mi tía Durante una visita Fui hasta el cuarto De mi primo Y robé la película Me habían dicho Que ni siquiera la policía Había podido reparar El videocassette Conservé la película Pero jamás quise verla La escondí entre mis cosas Desde ese día Mi primo dejó de molestar Supongo que sabía Que era cuestión de tiempo Para que yo viese el final Como si lo estuviese planeando O esperando ese momento Pasaron alrededor de 30 años Me olvidé del asunto Me casé Tuve familia Cuatro hijos Hace poco Tuvimos un contacto Estrecho de COVID Así que Debimos mantenernos Aislados Buscamos siempre Algo que hacer En familia La semana pasada Luego de la cena Desempolvamos La añeja Videocassetera Y nos pusimos A mirar grabaciones De viajes Casamientos Y momentos familiares Mi hijo vino corriendo Y me pasó un video Sin etiqueta Lo puse No sé cómo llegó ahí La película Mi familia y yo Nos quedamos congelados Viendo No pudimos evitarlo Fue como si algo Nos hipnotizara Cuando aquello terminó Nos miramos unos A otros Confundidos Mi mujer estaba Muy asustada Más por los chicos Que lloraban Por todo lo que habían visto Le dije que eso No era real Que era alguna Película de mierda Fui hasta el garage Y rompí el video A martillazos No sé por qué No lo hice antes Estamos aislados Con miedo No se crean Que vaya a matarme O matar a mi familia No Pero sé que algo Va a pasar muy pronto A veces Los chicos Se despiertan Llorando Porque dicen Que ven una vaca fea Así le dicen A la máscara Con cuernos Me puse a buscar En internet No encontré Nada sobre la película Solo el rumor De que a veces Algunas sectas Metían películas En videoclubes De antaño Baphomet Es un demonio Adorado desde la antigüedad Tampoco voy a describir El final de la película Eso debe querer mi primo Más hijos para Baphomet Estaba a punto De enviar este correo Y con horror Me di cuenta Que les había detallado Con lujos Ese horrible final Y créanme Es peor de lo que piensan Tuve que borrar todo Y revisar mil veces más El mundo tiene secretos Que es mejor guardarlos Llevarlos a la tumba Todos sabemos El final de nuestra película Pero ustedes Pueden ser directores De sus mejores escenas Esas antes del gran final Antes del cierre del telón Solo hay que tener cuidado No tomar malas decisiones Y convertir su vida En oscuros recuerdos Guardados entre el polvo De un videocassette Maldito Esta historia es real Hector Rossi Presenta 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 Trasnoche Paranormal El libro 20 historias reales Contadas en primera persona Con ilustraciones impactantes En un formato único Ya salió el libro De Trasnoche Paranormal Conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail en Quiero mi libro Quiero mi libro Arroba libro Paranormal.com.ar Volveré a escuchar La Trasnoche Paranormal En Spotify Buscamos como Trasnoche Paranormal Como Trasnoche Paranormal En Youtube Suscribite gratis Al canal Héctor Locutor Bebana 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 Radio Punto Com Porque ahora Tu celu Es la radio Gracias chicos A todos ustedes Gracias por acompañarnos Una noche más Numeral Frío Paranormal Numeral Frío Paranormal Llegamos al final De este programa Que estamos haciendo en vivo Pero ya empieza el bonus Que es el programa Del martes pasado Para seguir juntos Hasta las 12 de la mañana Aquí en Concepto 95.5 Acá en Bebana Radio Pueden seguir usando El hashtag Numeral Frío Paranormal Numeral Frío Paranormal Y varios avisos Si querés ayudarnos Si querés suscribirte A Bebana Radio Hacelo entrando A www.bebana.com.ar Me quiero suscribir www.bebana.com.ar Me quiero suscribir Solo 150 pesos por mes Nos ayudás a seguir Siendo independientes Y autogestionados Y a que siga creciendo La trasnoche paranormal www.bebana.com.ar Me quiero suscribir Otra opción Es que me mandes un Whatsapp Hector Quiero suscribirme A Bebana Radio Al 11 27 84 107 3 Quiero suscribirme Al 11 27 84 107 3 Y no te olvides Que el lunes 28 de junio Sorteamos el quinto arcade La quinta máquina arcade De Sona Arcade Multijuegos Podés comprar Tu rifa Bebana Radio Vebanera también Mandando un Whatsapp Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Bueno Comentarios sobre la historia central De hoy Estreno en Twitter Numeral frío paranormal ¿Qué te pareció la historia central Estreno de hoy? Numeral frío paranormal Y hablando de frío Bueno No tenés tanto frío Porque seguís en tu casa azul Sí Pero mi casa es bastante fría O sea Tampoco es que tengo Una casa de techos altos Viste Esas casas antiguas Que generan Como que conservan El frío Se escapa el calor No sé de qué onda Es un departamento Medio croto el mío Pero aún así Vos sabés Que hay un frío Y mi pieza Que es la del fondo Es Siberia Te juro Dios mío Así que estoy con mis medias de lana Estoy con mi tecito Me siento una abuela Esto 98 años 98 años tiene azul Claro Bueno Escuchame Son la abuela de Titanic Oíme Y ¿Puede ser Que ya cerraste tu búsqueda de chongos? Ah Y sí Porque Porque estamos con Estamos No sé por qué hablo en plural Yo hoy me alter ego Claro Claro Sí empezamos Hay uno que Ganó Y llegó a la final Llegó a la final Llegó a la final Llegó a la final No, sí, sí Se está poniendo como Más seriecita la cosa Así que Cerramos por una cuestión No porque esté Ya en un pacto monógamo O una de esas Sino que No sé No me interesa buscar más Estoy No voy a decir que estoy enamorada Me gusta un montón Esta persona No la vamos a quemar al aire No quiero ni siquiera dar nombres Perfecto Perfecto Bueno Digo porque todos los que estaban escribiendo Perdieron Pasó el tren Numeral frío paranormal Solamente la pueden felicitar a Sula ahora Numeral frío paranormal Frío paranormal Bueno escúchame Bueno escúchame Mañana Ibas a decir algo Y yo te interrumpí No que quiero recibir mensajes De amorosos Pero bueno Sepan que ya Que se yo No estoy No estoy soltera En cualquier momento Si vuelvo a la soltería Será anunciado Por los canales oficiales De trasnoche paranormal No se preocupe Sí señora Muy bien Bueno escúchame A la mañana En un ratito con Ari Paluch Sí Sí Me voy a dormir así Estoy en la cama Perfecto Prácticamente Estoy a dos pasos de mi cama Así que me duermo Me levanto Y al exprimidor A las de 6 a 10 de la mañana Por concepto 95.5 Bueno muy bien chicos Y mañana volvemos A las 10 de la noche Noche de miércoles Para hacer otra Trasnoche paranormal en vivo Sigan usando el hashtag Numeral frío paranormal Frío paranormal Para seguir estando En contacto